Soy viajera eterna enamorada de tu sol, de pampa y silencio de salines sinistro, aguas que se lanzan en suicidio magistral, selva verde, mate amargo y humedad. Voy siguiendo el rastro de una estrella azul, lamento mapuche lágrimas del sur, que se han vuelto témpano de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz. Desierto, distancia cruel, suspiros sobre el chalté, milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. A veces cuesta corazón y siempre cuesta. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra. De celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces cuesta. A veces cuesta corazón y siempre cuesta. ¡Aplausos! ¡Hasta luego!